que tú diseñaste ya está listo quería que con tanto ingenio sonar sarcástico lo logré por aquí será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes hará que jack pueda luchar esto me va a gustar hará que jack destelle como digo yo el enemigo quedará ciego y aturdido y 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 como se usa ven a ver por aquí muy bien tomen un arma y cúbranse para poder comenzar la prueba iris activa alfa 3 3 1 ciertamente y entonces supongamos que tienes un objetivo bien cubierto y bastante cómodo esta habilidad de jack lo solucionaron apunta al db y activa y verás que pasa inicio inicio de recarga una de destellos muy bien acábalo serpente de prueba completada eso podría ser útil ahora intentémoslo con múltiples objetivos iris activa alfa 3 3 2 en camino jack debe recuperarse entre destello y destello una vez recargado ataca de nuevo modo de subresión iniciado recarga iniciada jack destellos 2 por 1 2 por 1 genial contactos o cines localizados buen trabajo siéntate libre de correr lo nuevo que quieras secuencia de prueba completada no te ofendas y hay de pero jack es mi nuevo mejor amigo estoy muy feliz por mí por ustedes dos pero ahora necesito que devuelvas las armas al casillero y que te vayas de aquí quieres eliminarlos ah lo notaste si puedes potenciar las habilidades de jack con los componentes adecuados antes de que vayas a ver a jim pasa por la armería quizá puedas tomar prestado algo ah sí lo haremos sin duda bien podré retomar mi labor lo que devon quiere decir es que tiene cosas más importantes que hacer gracias iris la franqueza es uno de los rasgos más admirables de iris de donde lo habrá sacado adios bird vamos chicos tranquilos tómense su tiempo vamos vamos hola afas como te trata la vida en la retaguardia de jim genial pero no todos podemos irnos a una misión secreta así y como te enteraste este es un ejército no un monasterio sí está bien bueno mira te dejaremos el importante trabajo de las máquinas de perforación fin del combate espera un segundo palo de mierda palo de mierda del que opinas ah no lo sé tal vez un palo hecho de mierda o un palo que se usa para remover mierda bien al diablo hagamos de esto algo interesante tú y yo peleemos ahora y cómo es que golpearte es algo interesante sí o no quiere ser parte de esto seguramente lo que se está midiendo aquí me dejará en clara desventaja entonces de nuevo tal vez no muy graciosa te interesa o no cuenta conmigo amigos tomemos el módulo de jack y salgamos no será divertido hijo de qué tal les va con la diversión inténtalo de nuevo faz este es el asunto faz entrenarás con un robot pero no te vencerá va en contra de su programación pero eso explica tu inseguridad mucho la verdad quieres un consejo phoenix no estoy bien jin ama a sus chicos dorados pero nunca por mucho tiempo fue divertido a la mierda bien ahora que se acabó la hora feliz de faz podemos ir por el componente ya estoy agotado y ni siquiera es mediodía el componente que tomaremos prestado o a robar prefiero préstamo indefinido bien veamos qué hace no 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 eso que me parece genial el nuevo jack ya quiero verlo en acción controla un poco el entusiasmo aún tenemos que verlo en acción no 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 que no 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 no